Aproximadamente 60 no se les permitió su salida y pues se les atendió de forma que al final los padres desistieron de seguir con el recorrido. Estos fueron los que intervinieron las instituciones, pero hubo otra cantidad que no podemos determinar con exactitud, pero que también voluntariamente ya no continuaron con su trayecto. Eso es importante porque nos permite evitar que estas personas, sobre todo los niños, se vean expuestos a esos peligros, a esos riesgos. Ahora, ¿Pilce es una caravana que va hacia qué? Porque la señora embajadora de los Estados Unidos de América en nuestro país, Jean Mainz, ha sido muy clara. Esperanzas de entrar muy difíciles y aunque entrar a hallar trabajo en este momento de forma ilegal en los Estados Unidos, tremendamente complicado. Para cualquier salvadoreño que está pensando en hacer este viaje ilegal, no lo haga. Piensen antes en los riesgos en los que se pone a sí mismo, a sus familias y a sus seres queridos al embarcarse en un viaje tan peligroso y desisten de esta idea. La migración ilegal no es la respuesta. Recuerden que el presidente Donald Trump ha advertido que todas las personas que entran de manera ilegal a los Estados Unidos serán detenidas y procesadas para su deportación. La ley migratoria de Estados Unidos está siendo aplicada más que nunca. Muy bien, y ese tema de...